La salvación completa que Dios efectúa Después que un creyente es regenerado, necesita ser bautizado. Marcos 16.16 Luego Dios empezará un largo proceso que dura toda la vida en el que poco a poco Él se irá extendiendo como vida desde el espíritu del creyente a su alma. Efesios 3.17 Este proceso, llamado transformación, Romano 12.2 Requiere de la cooperación humana. Filipenses 2.12 El creyente coopera a permitir que el Señor Jesucristo se extienda a su alma hasta que todos sus deseos, pensamientos y decisiones llegan a ser uno con lo de Cristo. Finalmente, cuando Cristo regrese a la tierra, Dios saturará por completo el cuerpo del creyente con su vida. Esto se le llama la glorificación. Filipenses 3.21 Así, el hombre quien en las tres partes de su ser, ahora se encuentra lleno y saturado de la vida de Dios. Esta es la salvación completa que Dios efectúa. Dicho hombre expresa a Dios, con lo cual se cumple el plan de Dios. Dicho hombre expresa a Dios, con lo cual se cumple el plan de Dios. Dicho hombre expresa a Dios.